Un estilista trabaja con cuidado en un perro, convirtiéndolo en un tigre con pintura vegana no tóxica. Cuando un estilista se convierte en un mago, y un perro se convierte en un tigre, el arte y la creatividad se combinan en esta asombrosa transformación. Dale like si te gustó esta transformación.